Hace años que ocurrió y no lo olvidaré Las almas de los niños siempre las recordaré Podio verlos llorar, no logro comprender Por qué ese hombre ha querido hacerlos desaparecer Aquella placería llena de misterio He visto en las noticias que algo mal no está ocurriendo Justo allí, han desaparecido algunos niños dentro Sus padres no comprenden cómo ha pasado esto Sin de morir, pero escondido por allí Hay alguien que no quiere ver a nadie feliz Te busca a ti, él tiene un plan por alcanzar Llevarse la sonrisa de los niños y hacer sufrir Hace años que ocurrió y no lo olvidaré Las almas de los niños siempre las recordaré Podio verlos llorar, no logro comprender Porque ese hombre ha querido hacerlos desaparecer